Te molesta, si te hablo de mi amor, que me pides por favor, que me despega, y que cambies las letras de mis canciones. Tu amor me diga ya que no eres más, te molesta, aguanta por favor, que no juro estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, no es cuando sigo solo un día de noche. Solo falta un millón de primaveras, y después de eso yo no vuelvo a molestarte. No volveré a cantarte, si te molestas, si te molestas. No volveré a cantarte, si te molesta, aguanta por favor, que me despega, y que cambies las letras de mis canciones.